Hola mis bellas y bellas, espero se encuentren muy bien el día de hoy Para todos ustedes que no me conocen, mi nombre es Kareli Y aquí tengo un invitado especial en mi canal Es... Gael Gael, mi hijo Elia también va a estar en este video, nomás que ahorita está dormida Y pues no va a estar en el intro, pero ahorita la van a ver Vamos a hacer de que Elia va a escoger mi maquillaje Y Gael va a escoger mi outfit Entonces vamos a ver cómo queda esto Ok Así que si están listos, vamos a comenzar Oye Elia, ¿eres mexicana? ¿Me quieres maquillar? ¿Sí? Ok ¿Cuál base vamos a utilizar? Ok, escogieron esta foundation de Anastasia ¿Tú me la vas a poner? ¿Tú me la vas a poner? A ver, con la mano ¿Sí? ¿Tú? ¿Copamos más? Ok, ahí como puedo con el dedo ¿Ya terminamos? Ok Ok, el siguiente producto va a ser el corrector ¿Ese? ¿Ese? ¿Tú me vas a poner? Ponme Aquí Aquí Y aquí Y aquí Wow O más necesito Mucha cobertura necesito el día de hoy Porque no dormí ayer Muy bien Ok Ya, mételo aquí Hazle así, mira Hazle así Tienes muy buena técnica Elia Muy buena técnica Ok, corrector hasta acá para Porque por si no sabían Acá también se pone corrector Hasta abajo acá Oh, más necesito Mucha cobertura el día de hoy Mejor vamos a pasar a El blush ¿Vas a poner blush? A ti te gusta poner eso Porque te gusta usar brochas ¿Cuál blush quieres? Ay, Elia Me saliste muy expensive Chanel Escogió Chanel Ay, qué bueno Eres una makeup artist Ay, gracias Miren Lo se hizo Sí lo hizo bien Oh, faltó más Difuminar bien Ahora vamos a escoger Las paletas De sombra Y ella va a escoger También mi sombra ¿Qué paleta de sombra Vamos a utilizar? ¿Cuál quieres? ¿Cuál? ¿Esta? ¿Urban Decay? ¿Esta? Ok Escogió Esta paletita De Urban Decay El Detour Oh, no Esta se usa Con otra brocha Vamos a usar otra brocha ¿Cuál color quieres? Este café Wow Muy bonito color Aquí en el ojo En el ojo Así O este más cafecito Este más cafecito Oh, y lo vas a combinar Con el blanco Oh, y el azul Ok Muchas combinaciones Vamos a ponerlo acá En la esquinita Ponlo acá En la esquinita Del ojo Muy bien Escoge un color Este Wow Muy bonito Ahora ponlo aquí Aquí Muy bonito Wow Preciosa Ok Ahora Vamos a pasarnos A mascaras Entre tres mascaras La de Kat Von D Charlotte Tilbury Y la de Voluminous Que siempre utilizo ¿Cuál quieres? ¿Más? ¿Cuál? Sí, más ¿Este? ¿Cuál nos ponemos? ¿Qué? ¿Este? ¿Las dos? Ok Uno en un ojo Y el otro en el otro ¿Ok? Escogió L'Oreal Para este lado Y esta de este lado A ver, ¿tú? ¡Ay, qué bonitas pestañas! Ahora vamos a escoger Un labial Vamos a ver Si me conoces ¿Ok? Porque escogí Un color naranja Un color rojo Y un color Que siempre me pongo ¿Cuál? Este Este O ya terminamos Con las sombras ¿Cuál labial? Este ¿Combinación de dos Otra vez? Este ¿De estos dos ¿Cuál? Rojo ¿Rojo? ¡Muy bien, mi amor! ¿Rojo cuál? ¿El color? Rojo ¿La tapadera? ¿Cuál? Uno nomás Uno Sí ¿Ese? ¡Wow! Tú sí me conoces Muy bien, Elia ¿Así? ¿Me quieres ayudar? Entonces Tú Haz así Poquito ¡Ay! ¡Qué hermosa! ¡Qué bonita! A ver ¡Wow! Gracias por ayudarme A hacer mi maquillaje ¡Chócala! ¡Pound it! ¡Dos! ¡Yeah! ¿Un abrazo? ¡Hermosa! Ya va a ser hora de su Desunar ¡Yes! 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 ¡Terminamos! ¡Yes! Ok, mira, diles ¡Bye! ¡Bye! ¡Besitos! Siempre que me estoy Maquillando Elia viene Y ella con su brochita Porque esto es de ella Se la regalé Viene y hace como que Se está pintando Ella también Mientras me está viendo Entonces se me hizo Una idea muy bonita Traerla aquí al canal Y que me ayudara A escoger mi maquillaje A que ella también Me maquillara un poquito Y tener esto así como Como recuerdo Para que ella lo vea Cuando esté grande Y ahora sigue Gael Escoger mi outfit Vamos a ver cómo lo hace Tengo la curiosidad De ver como que Cómo es lo que Cómo él piensa Que me veo más bonita Si va a ser vestido O jeans O va a ser Algo muy colorido Algo diferente De lo que yo me pongo Usualmente Así que Vamos a ver ¿Estás listo para cambiar Mi outfit el día de hoy? Sí Porque me veo muy fachosa Estoy todavía en mis pijamas ¿Tienes idea de qué es lo que A ver cuéntales Como ¿Qué es lo que te gusta Haberme puesto? ¿Qué idea tienes Para cambiarme? Yo no sé Si tengo una idea No sé ¿No tienes idea? No Mira aquí tengo Jeans Faldas Y shorts Mis blusas Button ups Aquí tengo Faldas Largas Estas son Nomás camisetas Como regular T-shirts Y ahí adentro Mira abre ahí Tengo mis vestidos ¿Ok? Oh Te gustan los cheetah prints ¿Qué es lo que te gusta? Siempre No se decido por ese Mira aquí tengo mis vestidos Más cortos Este está padre Es como un cover up Te gustan las rayas Igual que a mí ¿Dónde hay una camiseta blanca? ¿Aca? Oh ¿Como un t-shirt así? No como Just a white one Ok una camiseta blanca Con eso Así Ajá Ok Abajo de esto Y luego I don't know I could just put some jeans But I'm gonna say Blue or white I don't know Ok azul o blanco Oh Gael Como tipo spring colors Azul Azul Ok Vamos a ver si todavía me cierran Mis zapatos están allá Un azul No No ¿Esta? ¿Clear shoes? Yeah Ok Me gusta Si me cierran todavía Ok Gael ¿Qué opinas? Sí Con los zapatos Nos ponemos Dale Ok Ok mi vida Pues gracias por escoger mi ropa Ok Me dejaste muy guapa Es algo que yo escogiera La verdad Este Cover up Con una Camiseta Simple Blanca Unos jeans Nomás que lo único Que le hubiera cambiado Son los High heels ¿Cuáles? Ya casi no me No me pongo High heels Me hubiera puesto tenis Lo hiciste muy bien ¿Tú qué piensas? Que está bien ¿Me va bonita? Ok ¿Ahora me vas a hacer Mi cabello? ¿Sabes peinar? No ¿No? No Nomás así ¿Cómo te gusta verme el cabello? Si ¿De lado? Sí De un lado Si 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 No 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 ¿Te gusta Lacio? Ajá Lacio De lado Así ¿Lacio de lado? Sí Ok Pues por ahorita Me lo voy a dejar Así Ok Medio suelto Pero ok De lado Porque dice Gaelito Que le gusta del lado Ah Sí Así me gusta Ajá Oye ¿Y cómo te la estás pasando En esta Quarantine? Eso Está como así Como más o menos No así Ni así Pero más o menos Sí No, no Es como Un poquito más de la mitad Sí ¿Te gusta hacer la escuela Aquí en casa mejor O extrañas la escuela? No Me gusta hacer Me gusta hacer Escuela aquí Sí ¿No te aburres? No No Me salgo a las A las doce En vez de a las doce y media Oye ¿Y todos quieren saber Si estás emocionado Por el bebé? Oh Sí Sí Bueno Hasta aquí vamos a dejar Este video Espero les haya gustado Muchísimo Se me ocurrió Nomás así Una idea rápida De grabar un video Con ellos dos Para hacerlo un poquito divertido Espero lo hayan disfrutado bastante Dejen ese dedito hacia arriba Si sí les gustó Y ya saben Mis bellos y bellas Que los quiero muchísimo Nos vemos al próximo video Adiós Mua Mua Mua